No tiene ganado, tiene dos perdidos, 7.30, el derecho ya se impulsa, va un evatazo por el campo corto, Rangel se queda con la esférica, le pasa la pelota y a la segunda base, Miguel González y en bola ocupada se va retirado Rodríguez, forzan en la intermedia. Viene con el envío, swing, abanica y se va ponchado, en orden se van los panameños en la alta de la quinta, tres vinieron, tres se fueron, cuatro entradas y media, juego legal. El derecho ya se impulsa, viene con el envío, swing, abanica y se poncha para que caiga el primer tercio, le gana el duelo, el serpentinero, verá ya en este día, a sacar la calculadora, picheo que alcanza a quedar en buena zona y es el tercer strike, ponche. En 0 y 2 salen los corredores, se va al robo, va a llegar, Aude en la segunda, parecía que llegaba quieto y en 1 y 2 la cuenta, va el lanzamiento, swing, abanica y se va ponchado, termina así la entrada para la escuadra cubana.